Cada día que pasa parece que Alba Carrillo y Feliciano López están más cerca. La modelo y el tenista han quedado en varias ocasiones durante estas últimas semanas y es que esto podría ser el principio de un bonito romance. Ahora la modelo ha hablado sobre su relación con Feliciano y asegura que por el momento solo les une una excelente amistad, aunque la modelo no cierra ninguna puerta a un posible noviazgo y afirma que el tenista le cae fenomenal y que lo que pueda pasar entre ellos el futuro lo dirá. Sin duda que de confirmarse su relación estaríamos hablando de uno de los romances del año 2013 y es que la modelo cambiaría un deporte por otro, las motos por las raquetas. Alba terminó su relación hace unos meses con el motorista y DJ Fonsi Nieto. Los dos se distanciaron y a pesar de tener un hijo en común decidieron hacer vidas separadas. Meses después cada una ha comenzado una nueva etapa y parece que van encontrando su camino. A pesar de los malos momentos, Alba combina muy bien su faceta de modelo, de madre y de amiga. Por el momento su relación con Feliciano López está basada en la amistad, aunque solo por el momento.